¡Ay! Lo tengo arriba al pelu... al cojo Mira el misil que me comí, que leche, boludo, que tiene Una peluca No cauch Uy rej... jajaja Oh, dos Me viene a buscar el renga La toco, la toco Murió otro, murió otro Me mató el peluca, ¡corre, corre, corre! Listo, lo ganamos, lo ganamos. Vamos carajo la c**cha de la l**a que partido. Pero soy. Ganamos solo el final, no te puedo creer. Falmo el rango. Otra go. Ay, como te metiste justo. Murió Coco. Le cayó un misil en la cabeza. Se le usaron entonces. A la izquierda. Ay, como lo perdí me caí a los tiburones. Muy bien. Qué capo, eh. Oh, tengo uno atrás de la piedra de ellos. Coco. Le puse una. Casi. Una al rango. Mirá como zafó, boludo. Como el Hombre Araña. Se escapó, boludo. Como el Hombre Araña. Jejeje. Entro a la izquierda. No tiene ni idea dónde estás. Ahora si Que leche, como me mato boludo No lo puedo tocar, no lo puedo disparar Yo estoy con uno aca tambien Ay, me vino por atras, me hicieron teta No, se me tiraron encima Me pegaron una violada Oh, mirad Está por allá 100% tiene de Railgun Al 100% Saca una screenshot de esta por favor Cuanto le queda a ver 3, 2 Peluto lo dejé blandir La torre Ay, me apareció otro de atras La concha su madre Estás tuyo Pero conchudo de mierda Escapá, escapá No Cansado de huir No 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 Agrandate Agrandate No 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 No, no, no Está blandito también Dale Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Estaba ahí uno por dentro ¡Aaah! Uh, se te tiraron el... ¡Oh! Murió el peluca ¡Qué momento! ¡No! No sé cuánto le quedará a este ¿Cómo re ese rayo en la puta que lo parió? Ahí está, vamos, mandioca ¡Qué momento!